¿Qué es el Cabildo de Tenerife? Que se conozca esta isla como ya se está conociendo por tener lugares agradables en el sector de la pastelería donde realmente pueden servir unos productos desde luego acogedores. Esta campaña va a durar hasta el día 14, como no puede ser de otra manera, hasta el día de San Valentín. Y ya les digo, el objetivo es que las personas en este San Valentín puedan regalar lo que quieran, pero desde luego también que tengan en cuenta de que puede haber un regalo dulce.